Yo no soy perfecta, soy de carne y hueso He odiado extremos, amado, medias de pecado, no lo niego No, no soy perfecta, lejos estoy de serlo Porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el haberte herido me pesa más que a un mundo entero Porque es de humanos equivocarse, más sin embargo el haberte llorado me descarrelar Me va de punta muero Porque es de humanos equivocarse, es inhumano No perdonarse Te bella, bella, con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre, desesperadamente